Hola amigos, bienvenidos al desarrollo digital de este diseño para una prenda con manga japonesa. Esta blusa fue sugerida por uno de ustedes y podemos observar que esta manga tiene una manga japonesa corta que presenta una pinza que parte desde el inicio de la manga propiamente, es amplia en la parte inferior y además tiene un escote bote. O barco, también llamado. Siempre vamos a partir por los patrones básicos que previamente se han trazado a medida y se han probado. Serán ahora nuestras plantillas. Vamos a trabajar con la parte delantera de la manga. Generalmente nosotros cuando trabajamos las prendas, comúnmente, ponemos la manga en esta posición. Y cuando se cose, se enfrenta la manga de esta forma. Se cose curva y contracurva y la parte sobrante de la manga en la parte superior es el embebido para la articulación del brazo. O sea, la articulación del hombro. En este caso nosotros con nuestro modelo vamos a erradicar por completo esa articulación. Se la vamos a eliminar justamente porque estas mangas no permiten que el brazo gire o se mueva con la libertad que lo permitiría una manga pegada común. Entonces, para ese propósito vamos a situar la manga de esta manera. ¿Sí? Enfrentando el filo de la mitad de la manga, o sería el doblez de la manga si estuviéramos cortándola, con el final del hombro en la zona de la axila. De esta manera como la ven aquí. ¿Sí? Cuando nosotros ubicamos la manga de esta forma, estamos dándole la curva que necesita el modelo. El espacio que ocupa la manga en esa parte, o en la cabeza de la manga o la curva, es aproximadamente las dos terceras partes del ancho de la mitad de la manga. Y eso es el espacio que ocuparía una manga japonesa y también lo que se usa para los tirantes de las mangas o los modelos off-shoulder u hombros caídos. Es más o menos ese espacio. Se utiliza en el mismo principio de las dos terceras partes del ancho de la manga. De todos modos, siempre es recomendable que ustedes tomen la cinta métrica y verifiquen que esta medida es coincidente. O sea, que coincide la medida real en el cuerpo. La persona va a tener el brazo a un lado, apoyado al lado del cuerpo, y debe tener esa medida similar para estar seguros de que lo que estamos haciendo realmente está bien. Teóricamente, si la manga está bien trazada, esto debería coincidir. Entonces, una vez que posicionamos la manga de esta forma, entonces voy a trazar mi parte delantera de esta manera. Por tratarse de un escote-bote, voy a subir 3 centímetros en el centro del patrón, hacia la parte superior, tratando de nivelar hacia el hombro, desbocando el escote original a unos 4 centímetros de hombro. Como ven aquí en la imagen, el escote prácticamente se nivela. Si ven aquí hay unas flores que no se deja ver, el escote llegaría hasta donde está el hombro. ¿Ven cómo se ve aquí? Luego trazamos la parte curva de la manga. Esto puede tener la medida que ustedes deseen. Puede ser una parte corta, así, como ven ahí. O, como vimos antes, como yo lo tenía originalmente, desde el inicio de donde yo considero que va a estar el largo de mi manga, desde el inicio, desde ese punto, que se une con el cuerpo, voy a trazar una línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto, y luego, una vez más, voy a continuar esa línea auxiliar hasta la cintura, pasando por el medio, aproximadamente, de donde estaría la pinza original de entalle. Y le he dado a los laterales un centímetro de holgura. Las medidas que yo les presento son totalmente subjetivas, o sea, cada quien le va a poner la medida que desee. Esto es simplemente una referencia, para que tengan una idea. Luego, voy a cortar por las líneas auxiliares que le hice al patrón, y voy a cerrar la pinza de busto, así. ¿Qué es lo que sucede? He trasladado la pinza de busto a la nueva posición que va a tener la pinza de busto, que es justamente en la mitad de la cisa original. Pero, yo voy a utilizar justamente este recurso de traslado, para darle amplitud a mi patrón, ¿sí? Y minimizar esa pinza, para que no sea tan, justamente, tan grande en ese espacio. La voy a minimizar, y le voy a dar la amplitud en la parte inferior, creando el espacio que vemos en la imagen. La imagen es bastante amplia. Se puede poner más todavía, si se desea. De hecho, si yo quisiera, directamente, podría eliminar la costura de la pinza, trasladando toda la capacidad de busto a la parte inferior, de esta forma. Entonces, no habría ninguna pinza, no se vería, ni tendría que coser una pinza, y tendría más vuelo en la parte inferior, ¿sí? Eso, por supuesto, es a gusto. Yo voy a seguir respetando el modelo que veo aquí. Aún si se desea, se puede dar más apertura desde el lateral, abriéndolo de esta forma, ¿sí? También, esto está sujeto a pruebas, porque tal vez nosotros decimos, bueno, le voy a poner dos centímetros más, y cuando hago la prenda, queda enorme. Atención, esto siempre es con pruebas, ¿ok? Bien, esa es la parte delantera. Ahora, cuando yo voy a trazar la parte trasera, en este caso, por tratarse de este tipo de manga, voy a volver a utilizar la mitad de manga delantera, y la voy a posicionar como lo hice con la delantera, ¿sí? Voy a utilizar la parte delantera de la manga, no la parte trasera, ¿sí? Porque esto me asegura que sea simétrico. Recuerden que esto se tiene que coser justo en el borde superior del hombro. En este tipo de mangas, igual que las mangas kimono, no hay diferencia entre la parte trasera y la delantera, deben ser prácticamente iguales. Entonces, he ubicado, perdón, aquí la manga como corresponde, y lo que voy a hacer es, voy a colocar así, en este caso voy a tomar mi patrón delantero central, ¿sí? El que contiene la manga, y lo voy a duplicar para, o sea, lo voy a calcar para que sea también mi parte trasera. Lo pongo así para que ustedes lo vean con el patrón base, y lo que voy a hacer es darle la forma que el patrón trasero me indica. ¿Sí? Le voy a ubicar ahí la sisa y la axila. Fíjense, presten atención, que en la parte inferior está más largo de lo que corresponde, no está a la altura de la cintura. ¿Por qué pasa esto? Porque, como sabemos, la delantera es mucho más larga que la parte trasera, por, justamente, le hemos incorporado al básico la pinza de gusto. Por lo tanto, nosotros lo que nos queda es nivelar el largo de la parte trasera con el largo verdadero que tiene el básico trasero. Y además, le voy a incorporar en el lateral las medidas que le di de holgura en la parte de la delantera. Pero, todavía tenemos algo más que resolver. Veo que la delantera es bastante más amplia. Si yo tomo la medida, a ver, vamos a traer la regla para acá, esto tiene, más o menos, a ver, 26 centímetros. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer, vamos a ver cuánto mide este, tengo que agregarle 3 centímetros más. a mi largo. Entonces, yo lo que voy a hacer, en la parte inferior, es incorporar los 3 centímetros ¿Qué pasó? No. Está mal. Ahora sí. Los 3 centímetros que me pide el vuelo, para que se parezca a la parte de la delantera. Por supuesto que, eso, después, también una vez más, lo vamos a ver, cuando, hagamos, la prueba. ¿Sí? Recuerden siempre, aunque pueda parecer un poco reiterativa, siempre se hacen pruebas, previas, a cortar la tela real, en una tela económica, el patrón. Porque puede ser que nosotros creamos que está perfecto, quedó divino, y resulta que después, cuando lo cortamos, cuando tenemos cortado el patrón, nos damos cuenta que está, dónde estaba el error. Mientras que estábamos haciéndolo, no nos dimos cuenta. Entonces, es preferible equivocarse con un patrón, el patrón con una tela económica, y no con la prenda real. ¿Sí? Entonces, nos quedaría, el resultado sería algo así. Si tengo, la parte, delantera, he minimizado la pinza, observen que la pinza era larga, hasta el vértice de busto, yo cuando voy a hacer la transformación, necesito moverme desde este punto ancla. Pero para hacer, el hacer la, déjenme que baja aquí, para hacer la confección, no es conveniente que llegue la pinza hasta aquí. No es necesario, aparte queda mucho más elegante, si la pinza es más corta. Entonces, como ven aquí, la pinza, la he minimizado, porque lo que importa en realidad, es este, esta unión, que es lo que le va a dar, el volumen, en esta parte de aquí. Y, tenemos, la parte de, de la parte trasera, que si yo, la superpongo, como si fuera a coserla, verán que coincide, los escotes, coinciden los hombros, y en donde hay diferencia, es justamente donde va a estar la pinza, que va a darle volumen, y, la diferencia en el largo, que también contribuirá, al volumen, de la capacidad, de busto, ¿sí? esa diferencia, que hay en el largo, es lo que hace, que luego la prenda, se acomode. Pero presten atención, una cosa, a ver, lo voy a dejar quieta, para que se vean. Vean aquí, la prenda, de la, de la modelo, esta prenda, si ustedes, ven atentamente, tiende, tiende a irse hacia atrás, por tener la apertura así, acá la abertura tan grande, tiende a irse atrás, levantarse, el busto levanta la prenda, y la hace ir hacia atrás, además nosotros hemos eliminado, la diferencia que tienen, los escotes, y los hombros, de los patrones, básicos, se los hemos eliminado, justamente, para hacer este modelo, y entonces, este tipo de prenda, tiende a ser una prenda, bastante, desestructurada, ella se va a mover, caprichosamente, en el cuerpo, no va a quedar, justamente, eso es lo que se busca, ese efecto, la manga, no va a permitir, que uno mueva los brazos, es como que uno va a estar quieta, más bien, con los brazos, hacia abajo, y, en algunos casos, este tipo de prenda, también puede resultar, incómoda, ¿sí? Justamente, porque nunca se termina de acomodar, siempre se está moviendo, y uno tiene que estar siempre, sujetando el agua, acomodándola, tironeándola, hacia abajo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, eso cuando uno vaya a diseñar, esta prenda, pero se supone, que es así, se espera, que esta prenda, sea, de esta forma, ¿ok? La prenda, tiene que ir, completamente forrada, ¿sí? Va forrada, y, eh, podrían ponerla, en la parte, de trasera, aquí, o sea, forrarla, y no cerrar, aquí, totalmente, sino dejar con una especie de abertura, como un tajo, y ponerle un ojalillo bordado, con un botón, para que pase mejor la cabeza, aunque, realmente, tiene bastante amplitud, el escote, pero, para mejor seguridad, para más tranquilidad, sobre todo, para no desarmar el peinado, lo ideal, es ponerle, o una abertura, o un cierre invisible, también podría ser, si quisieran. Bien, este ha sido el desarrollo de la prenda, espero que les haya sido claro, si tienen alguna duda, o quieren hacer alguna sugerencia, saben que lo pueden hacer, en comentarios, en todas mis redes, tanto en Instagram, como en Facebook, y ahora también en YouTube, así que, espero que, lo disfruten, y que tengan en cuenta, nuevas ideas, para sugerirme, que con gusto, vamos a desarrollarlos, nos vemos en la próxima.